¡Suscríbete al canal! como a las lamas, no tenías un tema con nada, de categoría humana no le faltaba, nosotros sabíamos a qué se dedicaba, y de la gente no era la mala espetada, los tigueres tranquila no duraban, pero todas las mujeres las llamaban, las que llaman, cuando se sabían todas las bravas, no oía ni ella, tampoco hablaba, estaba en su gana, de pasos invitadas, de las canciones que siempre se escuchaba, en mi barrio, en mi barrio, en mi barrio, yo voy a gozar con mi barrio, en mi barrio, yo voy a gozar con mi barrio, en mi barrio, yo voy a gozar con mi barrio, en mi barrio, yo voy a gozar con mi barrio, en mi barrio, yo voy a gozar con mi barrio, Juana vino a buscar a la policía La pesaba en la pechoría Pero el ser inocente era encendía La verdad era lo que no vivía en serio Alguien quería sumarse de su mercancía Alguien tiene estrictamente retorcía Pa' que llorara a nadie que por ti mataría Ya que su madre siempre se lo decía Yo confía y nunca de nadie sabía Aún Juana recibe penitenciaría La vida debió matar todo tipo de poquería Jocándole de lo que corta la alegría Pa' calma a su calle en su sangre fría Pensando que hizo a la policía chiesa Jocándole de lo que corta la alegría En su cabeza le metía esta teoría Y por la narra Ya que su madre todo Era un salmo de colore La vida debió matar todo tipo de pocaína Sigue el sol, double-capin' it now En la ciudad de la monedía La vida debió matar todo tipo de pocaína La vida debió matar todo tipo de pocaína Ya que su madre debió matar todo tipo de pocaína En la ciudad de la monedía Pero el ser inocente era encendida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!